No voy a entender y lloraré hasta el hogar Que hay un día ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como he echado a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad a no caer más en tu cuenco Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta el hogar Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta el hogar Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta el hogar Y lloraré hasta el hogar Y lloraré hasta el hogar Y lloraré hasta el hogar